hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal de youtube si están acá por primera vez los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis recorridos por la ciudad a quienes ya tienen tiempo siguiéndome muchísimas gracias por ver comentar y compartir los vídeos hoy me voy a encontrar con mis amigos de lpg de noche o los palos grandes de noche para quienes ya tienen tiempo siguiendo mi canal yo he realizado varios vídeos de los murales que ellos han hecho por la zona de los palos grandes y ellos en este momento se encuentran restaurando el mural de jose gregorio hernández entonces los invito a que me acompañen para conversar un poco con ellos y conozcan un poco más de este proyecto de los murales bien amigos estamos acá con mi amigo nelo ledesma que es uno de los fundadores del movimiento lpg de noche en el o bienvenido al canal de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo me lo me gustaría antes de comenzar a conversar me presentarás para que la gente que sigue este canal te conozca mi nombre es nelo ledesma soy arquitecto además soy vecino de la organización de los palos grandes y pertenezco a este grupo que se llama los palos grandes de noche el cual nuestra misión es recuperar espacio llenándolo de colores murales a través de la organización y del municipio me gustaría que conversáramos un poco cómo nació los palos grandes de noche no porque la gente está viendo desde hace un tiempo para acá los resultados dice oye qué bonito están los palos grandes qué bonito los morales pero es importante que la gente sepa que no siempre fue así y que el comienzo de esta iniciativa que ustedes tuvieron fue un poco compleja me gustaría que nos echarás un poco el cuento de los inicios no como tal cuento es una digamos que es una inquietud una inquietud vecinal para recuperar todos los espacios que estaban grises estaban los vacíos estaban oscuros esta inquietud impulsada a través de nuestro compañero domérico el meyer un vecino el pulsador y asfitrión vecinal el bueno él tenía digamos que esa inquietud y se acerca a varios vecinos y nos da la propuesta para poder recuperar nuestros espacios haciendo murales y este bueno todos como vecinos entonces dijimos bueno pero vamos a hacer esto digámoslo como una unificación es decir vecino empresa privada y digamos que el gobierno local y eso fue lo que logramos hacer en lanzarnos todos y se pudo hacer este proyecto comenzamos primero con digamos que con una prueba haciendo cinco murales o digamos que recuperando los espacios que estaban digamos que un poco más perdidos digámoslo así y bueno se logró hacer este trabajo vecinal que fue un éxito total y bueno hubo inquietud ya la gente quería quería que hiciéramos más murales y bueno hasta el sorteo ya llevamos 40 murales bueno excelente para el inicio éste eran ustedes dos nada más no mira no te explico cómo era al principio claro nosotros él tenía la inquietud lo hablamos en mesa varios vecinos y comenzamos con esa idea del grupo pero se lo conversamos a otro esa misma idea hacia lo planteamos a otros vecinos y esto se hicimos un grupo de más de 100 vecinos todos tenían esa digamos que la inquietud tenían la disponibilidad de hacer el proyecto este se realizó ese evento son tres días y de ahí para acá es lo que lo que hemos visto unificación vecinal con digamos que con el aporte de la empresa privada y el aporte del gobierno a la buenísima la verdad muchísimas gracias por interrumpir parte de la faena que está realizando con nuestros amigos allá todos ellos son vecinos que están todos acá recuperando esta obra de dedo y bueno a ti también darte las gracias siempre por el apoyo porque desde que hemos comenzado el proyecto tú siempre te apareces con tu cámara grabando todo lo que se hace aquí y también aparte de lo que se hace acá en los palos grandes apoyas digamos que todo el talento emergente de acá de la ciudad para que eso se agradece muchísimo y gracias a bueno a personas como tú que tenemos esta ventanita donde se puede difundir todo lo que estamos haciendo todos los activadores acá en la ciudad bien amigos estamos acá como amigo el concejal doménico el mayor a quien yo tuve el gusto de conocer cuando estaba comenzando a hacer los vídeos de arte urbano y él fue el que se tomó el tiempo para hacerme un recorrido privado para yo poder hacer los primeros vídeos que yo hice el trabajo que él está realizando conjuntamente con los vecinos de los palos grandes y el movimiento lpg de noche doménico bienvenido al canal gracias gracias por la invitación gracias por siempre apoyarnos porque hay que reconocer que desde un principio has apoyado esta iniciativa de los palos grandes de noche ya estamos próximos a cumplir cuatro años y próximos también a tener nuestro mural número 40 con la obra que viene del maestro gubernar rabelo en la decimaprimera transversal de los palos grandes y para eso para nosotros un orgullo coronar esta galería con una obra del maestro gubernar rabelo obviamente este para nosotros en este momento estamos en la etapa de restauración de obras que tienen más de dos años y medio expuestas y empezamos a hacer la restauración en este momento estamos haciendo la de edo edo sanabria que es un beato en lpg es muy parecida a la obra a un beato en whitwood pero este lleva estos regorios más para nosotros es muy importante más que como como concejal como ciudadano el tema de la identidad de la pertenencia entonces este trabajo de la restauración de las obras y mantenerla en el tiempo es por un tema de identidad de pertenencia y apego a nuestra a nuestra imagen a nuestra idiosincrasia a nuestra imagen actual como urbanización y creemos que es una forma de amar cuidando y es una fórmula también a nivel de enseñanza que no solamente tenemos que hacer obras y pintar caracas llena de obra y arte que es un método que nos une mucho sino también es mantener mantener las cosas buenas que se han hecho para que pueda perdurar a través del tiempo y los murales no pasen a ser obras efímeras ahí pasen a ser obras que tengan realmente identidad con la cola con el pueblo con la con las unidades fíjate doménico ya está hablando con con nello y lo hemos hablado nosotros distintos encuentros que hemos tenido que en los inicios ser pionero es no es fácil y tú me comentabas los problemas que tuviste para conseguir patrocinante en donde la donde la única empresa que se manifestó pinturas venez también tuviste como que les costó un poco también conseguir artista porque los los primeros murales que ustedes hicieron fueron realizados por ti por nello y ayuda de los vecinos sí pero después ahora este ahora todo el mundo quiere venir a pintar no entonces es interesante fíjate el comienzo fue bastante duro porque primero fue la parte dura porque el vecino quería en sus paredes grises beige o blancas y después de nuestro 90 de aniversario nos dimos cuenta que había muchas muchas fachadas deterioradas y en una forma también de dar esa sensación de seguridad y esa sensación de espacio público y una de las fórmulas fue creando estos murales para rescatar también una fachada del edificio para poder mejorar ese entorno no este ese fue el primer contratiempo realmente porque los vecinos decían no pero que no quiero obras con colores con color hinche etcétera etcétera y al ver que se hicieron tendencia en las redes y que empezó a moverse a nivel mundial esa noticia que en pandemia estábamos pintando murales este realmente pues este la gente se empezó a dar cuenta que el color pues nos identifica a nosotros como países caribeños y que es una forma también de expresarse y el gris es como un color bastante es hermoso pero a la larga cuando llenas todos los espacios de gris o blanco pues también puede llevarte a un estado anímico un poco triste o digamos neutral y esto pues hace vibrar más y crear un poco más de esperanza el otro fue que cuando empezamos bueno de todas las compañías de pintura fue pintura venez de 15 compañías que llegamos a contactar solamente una pintura venez fue la que nos dijo si vamos a apoyarlo cuántas pinturas necesitan y arrancamos con ellos actualmente nos mantenemos también con ellos y seguimos trabajando primero por su calidad su atención este porque además nos preparan los colores que necesitamos para las obras y este el principio también fue fuerte porque cuando hablas con los artistas que contactamos a través de las galerías como fue flamboyán y la galería art express se tuvo que hacer la selección y siempre seleccionar artista no es una tarea fácil porque el seleccionar de artista no significa que los demás no sirvieran sino que era como que lo que la junta de condominio o el edificio aceptó para su fachada entonces bueno eso se hace la parte se hace como un poquito más tedioso y la última y la última parte que también es bastante bastante difícil para nosotros era el tema de mantenimiento la durabilidad del trabajo gracias a dios que este también tenemos apoyo del consejo municipal de chacao y de la alcaldía de chacao que hace aproximadamente unos tres años se sacó un acuerdo donde los murales se constituyen en parte de interés público cultural turístico y educativo para el municipio chacao donde la alcaldía tiene entra con un fundamento de protección de apoyo de acompañamiento a la restauración y este digamos en la en la conservación del espacio público construido o hecho conjuntamente con la comunidad y eso realmente fue un trabajo muy duro porque además el ir sumándose más vecinos que fueron aprendiendo la tarea de pintar porque inclusive yo pasé también por esa etapa pues se van constituyendo un equipo de más de 30 personas y más de 15 voluntarios que tenemos que hace que cada día pues se fortalezcan crezcan en ese espacio en un espacio de vivencia positiva de compartir de una familia palo grandina de algo hermoso y que además pues ellos no solamente hacen el mural o lo mantienen sino también lo protegen el mismo vecino que no pinta pero bajo un café y se pone dice me encanta esto y estoy vivo sabe y eso nos apoya muchísimo además de la comunidad de la alcaldía el consejo municipal el mismo alcalde presente pues nos han ayudado muchísimo en esta en esta tarea ya hemos salido desde los palos grandes tenemos proyectos a lo largo y ancho de todo el municipio de chacao esperamos que hicimos la plaza altamira con el mural más grande del municipio chacao este más de 1500 metros lineales esté acompañado con unos espacios públicos de una buena acera este ahorita venimos con otros a otros murales en tanto la frase que miranda el bosque chacao y realmente pues no es no es grato poder recuperar espacio y como dice el maestro juvenal que me dice maestro porque usted cogió la décima primera transversal para hacer el mural porque hay que hacer ciudad y la ciudad no solamente está en la francisco miranda en la francisco fajardo o envía arterias viales pues principales no también están en otros espacios donde hay más ciudadanos que quieren disfrutar del arte y no tiene la posibilidad de dirigirse a todas las zonas por este cómodamente y creo que el arte que acercarlo a todas las comunidades recuperando espacios haciendo espacios más dignos para todos vale buenísimo médico verdad muchísimas gracias por tu tiempo y también a nivel personal agradecerte que hagas de nuestra ciudad un mejor espacio para vivir nos gracias a ti por discutirlo porque podemos trabajarlo pero no todos pueden conocerlo sino personas como tú que nos apoyan para que esto se difunda y pueda ser ejemplo como ya lo es en todo lo largo y ancho del país vale muchísimas gracias domenico a ti ok amigos estoy acá con mi amiga gaby hermana de mi amiga mariel ellas son del grupo de las chicas que hacen los mandalas por acá en los palos grandes y también forman parte del grupo de lpg de noche por favor háblanos un poco de ti para que la gente que sigue el canal te conozca bueno yo soy yo pertenezco al grupo de mandala callejero como ya lo dijiste y lpg de noche soy diseñador gráfico y realmente cuando conocí al grupo en las primeras veces que había pintado en paredes y en la calle pero cada vez nos ha emocionado más hacerlo con el grupo por igual pero es un arte muy bonito para llevarle a los demás y qué tiempo ustedes tienen desde el inicio con el pg de noche de hecho también al igual que domenico tú y tu hermana fueron las que con quien yo hice contacto para conocer un poco los murales de acá los palos grandes y atrás de ustedes fue el que yo conocía domenico con quien hice ya digamos un paseo un poco más completo para poder cubrir la mayoría de los murales que han hecho acá si realmente estamos desde el inicio como tú lo estás diciendo nosotros comenzamos anteriormente de en paredes estábamos en la empezamos mandala callejero en las protestas hacer los mandalas con tizas pero después en el 2019 se empezó a hacer en lo que fue todo el movimiento de cinetismo en los palos grandes que fue cuando comenzaron los primeros murales y desde ahí estamos con el grupo vale buenísimo verdad muchísimas gracias por tu tiempo no te quiero interrumpir porque bueno de verdad que creo que están ahí a contrarreloj para la restauración del mural porque es parte del trabajo que se está haciendo acá en los palos grandes no solamente es hacer los murales sino también conservar correcto muchísimas gracias a ti por todo tu apoyo siempre vale gracias y bien amigos hasta acá el vídeo de hoy si les gustó no olviden comentarlo compartirlo regalarme un like si aún no están suscritos a mi canal de youtube los invito a que lo hagan para que no se pierdan ninguno de mis vídeos muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en una próxima oportunidad